La deuda federal, no la totalidad de la deuda pública, sino solo la del gobierno federal sobre el PIB, está en el 121,6%. Si la salud de la economía estadounidense en algún momento se resiente o se acumula mucha más deuda de la que se está dispuesto a absorber, entonces tienes una inflación, un periodo inflacionista, que diluye parte del valor de esa deuda y la hace regresar a valores algo más sostenibles en el medio-largo plazo. Riesgo de que Estados Unidos vaya perdiendo poco a poco hegemonía o dependiendo de ver cómo se configura el puzzle internacional. ¿Tú cómo ves esto? ¿La decisión que puede tomar Estados Unidos? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, por aquí con todos nosotros, una vez más, lo decía antes, Juan Ramón Rayo, un placer como siempre que estés por aquí, que te pases y dediques tiempo al canal y con muchas cosas que comentar, así que lo he dicho, encantadísimo. Nada, ¿qué tal? Buenas tardes Héctor y un placer como siempre usarme por aquí. Y más cuando hemos tenido hace poco reuniones de los bancos centrales, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal, que es un poco el punto de partida con el que quería comenzar, ¿no? Sobre todo en la última reunión de la FED, ¿no? No me quiero centrar tanto en el BCE porque al final vamos en un momento también diferente del ciclo o algo más distinto. Pero con respecto a Jerome Powell, fue más positivo de lo que se esperaba el mercado, abriendo la posibilidad a que la inflación, este repunte de la parte de los servicios, del supercorte de servicios y demás, sea un bache, tal cual lo dijo en la rueda de prensa. Y quería preguntarte si a ti te parece que fue excesivamente complaciente, si manejan otros datos que nosotros no, si, bueno, se está intentando quitar hierro al asunto de un problema que muchos hemos apuntado, incluso la última vez que estuviste por aquí, igual esto se estanca más de la cuenta y ya no solo eso, sino que puedes repuntar un poquito. ¿Qué te pareció al final ese comentario? Claro, a ver, una posibilidad, por supuesto, es que ellos manejen otros datos o tengan otras expectativas de que la inflación va camino de converger estructuralmente al 2% y, por tanto, si hay un bache transitorio en el camino, pues tampoco hay por qué escandalizarse, que sería quizá la hipótesis más benigna hacia la actitud que está adoptando la Reserva Federal. Sin embargo, tal como ya hemos explicado en otras ocasiones, creo que hay que considerar como mínimo la posibilidad de que la inflación no esté bajando ni al ritmo ni con la intensidad con la que sería necesario para hacer este tipo de afirmaciones y que se hagan este tipo de afirmaciones por otras dos razones que no están, al menos directamente, vinculadas con la política monetaria o con el objetivo de inflación del 2% a medio plazo. La primera es lo que podríamos llamar dominancia financiera. La dominancia financiera se produce cuando las consideraciones del sector financiero pesan más que la consideración estricta de política monetaria. Es decir, cuando se preocupa más salvar o estabilizar o proteger al sistema financiero que la estabilidad de precios. Que, a ver, siempre va a haber una relación bastante estrecha entre ambos porque si te quiebra todo el sistema financiero, estabilidad de precios no vas a tener precisamente. Pero, en cualquier caso, cuando das prioridad a solucionar las papeletas de iliquidez que hay en el sector financiero antes que en controlar la inflación. Y eso es algo que sabemos que en la banca estadounidense es importante, es relevante, especialmente en la banca regional. Hace un año tuvimos una crisis. Ahora mismo no hay ningún pánico generalizado en ese tramo del mercado, pero sí hay cierta inquietud en algunos bancos, especialmente vinculados con la concesión de hipotecas comerciales. Y pasamos de una crisis de solvencia a una de liquidez y de una de liquidez a una de solvencia. Y, en ese sentido, pues tiene cierta lógica que el Banco Central quiera relajar los tipos de interés para relajar, a su vez, la presión a la que están sometidos tanto el pasivo como el activo de esos bancos. Ya lo hemos explicado tres veces, el activo, porque si los tipos de interés son altos y tienes que vender activo a largo plazo, lo vas a vender con descuentos significativos y eso te descapitaliza. El pasivo, porque si estás en deuda a corto plazo, como lo están estos bancos, pues claro, o remuneras ese pasivo a corto plazo al tipo de interés de mercado, que ahora mismo es elevado porque lo marca la FED a ese 5,25, 5,5%, o si no lo remuneras se te va a ir el pasivo y eso te asfixia y te fuerza a liquidar el activo con descuento. Entonces, bajando tipos relajas esta presión. Esa es una posibilidad, que esté mirando de reojo la situación del sistema financiero y que sepa que se están acumulando tensiones en ciertas partes del sistema financiero y quiera empezar a relajar esas tensiones. Otra posibilidad es la dominancia fiscal. ¿A qué nos referimos por dominancia fiscal? Pues a que el Tesoro, perdón, el Banco Central priorice las condiciones de financiación del Tesoro a la estabilidad de precios. Ahora mismo el Tesoro está acumulando unos déficits públicos y una emisión de deuda, que no toda ella es propia del déficit público y que es extraordinariamente alta en tiempos de paz y en tiempos de expansión económica. También lo hemos comentado en otras ocasiones. Esa sobremisión de deuda, esa inyección de estímulo fiscal en la economía, pues por un lado te puede estar sosteniendo y protegiendo la economía del riesgo de recesión, también lo hemos comentado otras veces, pero por otro lado te está recalentando los precios. Y precisamente el Banco Central debería colocar los tipos altos no sólo para enfriar el crédito privado, que en cierta medida lo ha hecho, sino también para desalentar al sector público a que se endeude más. Claro, si te estás endeudando a tipos altísimos y estás refinanciando deuda a tipos cada vez más altos, de hecho el Tesoro estadounidense se está refinanciando a corto plazo para no cerrarse a largo plazo tipos muy altos, esperando por tanto que los tipos bajen en el futuro, pero claro, ¿qué pasa si no bajan en el futuro? Pues que entonces te estás cerrando cada vez una pelota de endeudamiento a tipos muy asfixiantes para el Tesoro preocupante. Entonces, claro, si el Tesoro se endeuda para financiar el déficit y para financiar un pago creciente de intereses, eso lo que provoca es cada vez más déficit público y más presión sobre los precios. Y ahí es donde creo que la Reserva Federal también, sin poderlo decir, porque no puede decir ni lo uno ni lo otro, porque iría contra su credibilidad, su independencia, sí está mirando también el déficit público y cómo puede contribuir a que ese déficit público no implosione. Y claro, a la Reserva Federal lo que le interesa o lo que puede estar tentada a hacer, mejor dicho, es a bajar los tipos de interés para que el Tesoro se pueda refinanciar más barato y, por tanto, que la factura de intereses no aumente. Pero claro, ¿cuál es el riesgo de hacer esto? También lo hemos dicho en otras ocasiones, que si tú haces esto le das más espacio al Tesoro a que diga, pues aún me puedo endeudar más. Porque si ya los intereses me salen muy baratos, pues todo lo que me habría endeudado para pagar intereses ahora me puedo endeudar para financiar otros gastos. Entonces, yo creo que esas dos consideraciones pesan y van a pesar cada vez más mientras no se bajen tipos en, digamos así, la función objetivo del Banco Central. Y se está desplazando el rigor de la estabilidad de precios, entendida como un objetivo de inflación del 2%, en aras de esas dos otras metas que no deberían integrar directamente el objetivo, la función objetivo del Banco Central, pero que inevitablemente lo hacen, ya sea porque influyen indirectamente sobre la inflación, el sistema financiero porque te puede provocar una deflación gigantesca si quiebra, el déficit público desbocado porque te puede alimentar la inflación muchísimo más si sigue alimentándose ese déficit público, cuanto también porque en el fondo el Banco Central no solo se preocupa por la estabilidad de precios, sino por otras consideraciones más amplias desde un punto de vista macroeconómico, y por tanto puedes dejar de lado la estabilidad de precios para buscar esos otros objetivos. Yo creo que es un poco la situación en la que estamos ahora mismo, salvo que nos encontremos con la sorpresa de que en los próximos meses la inflación se modera de manera muy sustancial, que la Reseda Federal tenía unos datos que no estamos ahora mismo manejando y que por tanto tiene sentido que baje tipos dado que podríamos cantar, si eso fuera así, claro que ya lo veremos, podríamos cantar victoria en contra de la lucha contra la inflación. Claro, pero para ti, con este contexto que dices y estos dos escenarios que has descrito yo creo que a la perfección, es lógico pensar en una inflación más pegajosa en los niveles del 3 al 4%, es decir, es con lo que nos tenemos que acomodar y además porque a los estados tampoco les viene mal, hablando de Estados Unidos en particular, entre comillas, tener una inflación del 3 al 4 por el endeudamiento que está generando, ¿no? Claro, yo diría que si no hay recesión en la economía estadounidense, que esa es otra variable que también hay que explorar siempre, en el sentido de que se esperaba una recesión, o muchos esperábamos una recesión, hacia la segunda mitad de 2023 no se ha producido, ahora mismo hay indicadores que también sugieren que la economía estadounidense está fuerte, pero como siempre empieza a haber indicadores o coexisten indicadores que dicen, bueno, a lo mejor ya está empezando a cambiar el ciclo, ¿no? Pues datos de desempleo en algunos estados de Estados Unidos, la venta de nuevas viviendas, bueno, una serie de indicadores que algunos de ellos son adelantados, otros de hecho no son adelantados, sino que ya estarían constatando una situación de la economía en desaceleración, pues si la economía no entra en recesión y los déficits públicos no bajan, yo creo que sí es complicado, salvo, habría otra posibilidad, y es que aumente muchísimo la demanda global, muchísimo, aumente más de lo habitual la demanda global de dólares y de deuda en dólares de Estados Unidos, que se reabsorba ese exceso de emisión, no por los estadounidenses, que no tienen mucho más apetito para este tipo de activos, sino por el resto del globo, claro, si eso no se da, si los estadounidenses quieren gastar más, si tú les entregas pasivos del gobierno en un importe mayor al que ellos quieren atesorar y quieren invertir, y el resto del mundo tampoco lo hace, pues eso lo que provoca es una caída del precio de esos pasivos, ya sea los dólares, caída del precio o del valor del dólar, inflación, o de la deuda pública estadounidense, caída del precio, subida de tipos de interés. Entonces, claro, si tú no quieres que suban los tipos de interés, es lo que sería necesario, si tú sobreemites pasivos y no hay demanda, pues vale menos el dólar y vale menos la deuda, como decía. Si el Banco Central dice, no, yo no quiero que suba el coste de financiación de la deuda, pues tendrá que comprar más deuda, la que no compren los estadounidenses o los extranjeros, al precio al que quiera el Banco Central que se venda, la va a tener que comprar el Banco Central, y eso supone emitir más dólares que, según hemos dicho, ya eran excesivos, en esta hipótesis, ya eran excesivos en relación con la demanda, por tanto, aún se depreciaría más el dólar y subiría más la inflación para estabilizar el tipo de interés a un nivel compatible con las preferencias del Banco Central. Entonces, ya digo, si la economía no entra en recesión, en cuyo caso veríamos una demanda extraordinaria de activos libres de riesgo, tanto de deuda pública estadounidense y también de dólares, una contracción, a su vez, fuerte del gasto y, por tanto, una moderación de los precios, ahí sí que tendría sentido que, pese al déficit público, pues, si hubiese una convergencia, incluso una reducción por debajo del 2% de la inflación, pero si la economía sigue fuerte con estos déficits públicos, es complicado, no digo que sea imposible, porque ya hemos visto muchas cosas muy sorprendentes y tampoco uno quiere pillarse los dedos, pero no entra dentro de lo más previsible el que se siga emitiendo deuda pública en cantidades exorbitantes, la economía crezca a un ritmo muy acelerado, la demanda global de los pasivos estadounidenses no aumente y que tengamos estabilidad de precios. Eso sería, desde luego, bastante extraño y, por tanto, no creo que sea el escenario base. Luego vamos a esto de la deuda pública y a la hegemonía, que siempre está el debate ese de hay peligro de que se pierda la hegemonía estadounidense con esta espiral tan fuerte de deuda pública y demás. Te quiero preguntar sobre esto, pero antes, hemos hablado de la situación de la inflación y siempre nos gusta también comentar las posibles soluciones ante esta inflación, tanto si viene una recesión económica como si viene una inflación estancada y hemos hablado de productos que nos pueden proteger ante esta situación. Y déjame que cambie por aquí muy rápidamente y ligamos con todo esto para ver unas posibles soluciones que siempre Juan Ramón Rayo y yo comentamos. Un momentito. Y, claro, me refiero a Freedom 24, por ejemplo, con sus colocaciones de dinero a largo plazo que ofrecen hasta un 5,8% en euros a 12 meses, 4,8% en euros a 6 meses y 4,2% a 3 meses, perdón, a 3 meses, 3 meses, 6 meses y 12 meses, ahí lo veis. Esto es una posibilidad que siempre digo, oye, yo lo utilizo, no es una recomendación de inversión y de hecho, ahora vamos a hacer una colocación de otros 1.000 euros más a largo plazo, que siempre, en el último programa también lo hicimos y lo vamos haciendo para que también lo veáis viendo y como esto, Juan, es una opción muy interesante, pensando en, oye, viene inflación estancada como decías, pues qué mejor manera de intentar batir esa inflación o como poco quedarte empatado con la inflación. Viene una recesión económica, pues si te está rindiendo el dinero que tienes en parte del ahorro, pues también interesante, ¿no? Claro, sí, aquí, pues ya uno tiene que jugar con sus previsiones de inflación y de tipos de interés, ¿no? Pero lo que está claro es que son tipos bastante por encima de los otros productos similares en el mercado, el otro día veía que la banca española en promedio por sus depósitos, esto no es un depósito, pero bueno, es un producto de deuda a corto plazo de Freedom 24, veía que por los depósitos la banca española estaba pagando el 2,2% a un año, no a la vista, sino a un año, ¿no? Entonces, es una remuneración muy por debajo de la que se ofrece con este producto de tal manera que, como decías, si viene inflación, el depósito a un año en la banca española no te va a proteger, si no viene inflación, el tipo de interés real que consigas con esta cuenta de ahorro de Freedom 24, con este producto de ahorro, lo llaman a largo plazo, hasta 12 meses, pues será también superior. Aquí lo que decía que es jugar un poco con las expectativas de tipos porque en principio creo que todos o casi todos esperamos que los tipos bajen más o menos, pero que la dirección sea de bajada y si eso fuera así, pues interesaría cerrarse o podría interesar cerrarse un tipo de interés a 12 meses el más alto posible. si van a ir bajando hay que rascar los últimos días o los últimos meses de tipos inhabitualmente altos como los que se ofrecen ahora mismo, no solo en Freedom 24, pero también en Freedom 24. Ahora, ni siquiera diría que el escenario único sea el de bajada de tipos. Es, yo creo, el más probable, el que casi todos esperamos, pero no es descartable que si la inflación se acelera más de la cuenta y se dan otra serie de circunstancias, por ejemplo, el Banco Central de Japón ha empezado a subir tipos y eso puede generar un rebalanceo de cartera internacional que lleve a una liquidación de títulos de deuda pública y de deuda privada de Estados Unidos y de Europa y por tanto a una subida de tipos en los mercados secundarios no es del todo descartable que esto se pueda llegar a dar incluso hay algunos analistas que esperan que la FED por lo que ha dicho hasta la fecha que ya casi se ha comprometido ¿no? baje los tipos 25 puntos básicos y a partir de ahí ya se verá a lo mejor vuelven a subir vuelven a subir luego incluso por encima de los niveles actuales pero bueno yo es claro si uno espera que los tipos suban que no creo que sea el escenario base pero bueno oye no es del todo imposible ahí convendría claro plazos cortos para no estar con el capital inmovilizado en un momento en el que pueden subir tipos y ir bueno renovando esos plazos cortos y si suben pues ya aprovecharte de la subida entonces bueno como con la inversión como con cualquier inversión las expectativas de cada cual son relevantes para determinar si invertir a corto a largo en un producto o en otro pero al final uno tiene que mirar rentabilidades riesgos más o menos análogos o similares a otros productos y comparar y escoger aquel cuya relación rentabilidad-riesgo sea más más atractiva claro pues después de decir todo esto y me parece interesante además cómo jugar con esas expectativas de tipos de interés si sabemos y esto es un análisis propio que voy a hacer ¿no? para tomar la decisión ahora como hicimos la última vez si sabemos que los tipos como mucho van a bajar tres veces según en el contexto en el que estamos yo creo y que con 5,8% de rentabilidad a 12 meses me parece muy interesante así que vamos a hacer esta última colocación aquí en directo para que lo veáis y lo que lo veis desde YouTube también lo tengáis claro y veis que ya está la orden activada y hemos hecho esta colocación de dinero a 12 meses ya hemos hecho varias a lo largo del tiempo y dentro de un año pues tendremos disponible ese dinero con esa rentabilidad y bueno para los que os interese todo esto que os va a interesar seguro ya sabéis que no es una recomendación de inversión que estamos comentando divulgando un producto que puede ser interesante y los que lo consideréis interesante como es mi caso pues tenéis el enlace os lo pasa Chris por el chat y los que lo veáis desde YouTube lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo y es más en el vídeo que también subirá Juan Ramón Rayo a su canal también lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo así que echadle un ojo yo creo que merece mucho la pena y para abatir la inflación o bien si viene una recesión económica también que nos pille desprevenidos o no porque siempre la estamos comentando por aquí esa posibilidad pues este tipo de productos puede ser interesantes pero fíjate también un poco ligando con tema deuda tema inflación todos estos temas de actualidad quería compartirte este famoso gráfico que ya sabemos que es muy mainstream de proyecciones de la deuda pública de Estados Unidos que se prevé ahora mismo está en el 99% sobre el PIB aproximadamente según según Peter Peterson Foundation y está proyectada a que suba al 171,7% de aquí a 2054 yo he visto otros gráficos también que te hablan de en 2030 pues superar el 135 140% sobre sobre PIB y bueno que ese va a ser el camino que vamos a ir a una espiral de más endeudamiento quizá una inflación más por encima del 2% que lo hemos comentado antes y con esto más devaluación a futuro del dólar se habla esa potencial posibilidad y también con esto riesgo de que Estados Unidos vaya perdiendo poco a poco hegemonía o dependiendo de ver cómo se configura el puzzle internacional ¿tú cómo ves esto la decisión que puede tomar Estados Unidos de la deuda y si no le queda otro camino que hacer esto porque al final es como el camino de Japón el camino de Argentina de no sé muchos países yo ahí lo veo distinto o sea puede que no le quede otro remedio pero por otra causa que ahora te voy a comentar bueno lo primero no he visto la metodología del cálculo supongo que deducirá algunos ítems de deuda oficialmente la deuda federal la federal no la total no la totalidad de la deuda pública sino solo la del gobierno federal sobre el PIB está en el 121,6% claro tiene que descuentar algo esto sí seguro 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 que descuenta pues no sé algún deuda que se haya utilizado para comprar algunos activos no lo sé y si añadiéramos pues la estatal y la municipal nos iríamos no sé al 140 o algo así eso lo primero lo segundo si uno mira la tasa de variación de 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 la emisión de deuda es decir cuánto crece cada año la emisión de deuda no sobre el PIB sino el stock que hay cuánto aumenta realmente no hay un incremento muy sustancial es decir claro el déficit en términos absolutos crece mucho estamos diciendo que la emisión de deuda ronda los 3 o 4 billones alrededor de 3 billones anuales pero claro como el stock también es muy grande estamos en unas proporciones de emisión de nueva deuda sobre stock de deuda bastante similares a las que ha habido en el pasado y esto ¿qué significa en parte? significa que en parte no en su totalidad y de ahí también en parte la inflación pero en parte significa que Estados Unidos actualmente desde hace décadas es el emisor de activos libres de riesgo del conjunto del planeta no hay no hay otro que desarrolle ese rol el dólar es la divisa de reserva global y si ampliamos un poco la tipología de activos de reserva global no solo el dólar sino la deuda del gobierno estadounidense pagaderán dólares y pues estamos hablando de activos libres de riesgo globales entonces claro si la demanda de activos libres de riesgo globales crece y solo Estados Unidos los emite Estados Unidos tiene dos opciones no emitirlos en cuyo caso te irías a tipos de interés negativos sobre los activos libres de riesgo o satisfacer o satisfacer o satisfacer esa demanda y por lo que ha optado es bueno de alguna manera conciliando los intereses de la clase política estadounidense que como eso yo quiero emitir cuanta más deuda mejor y también la de los inversores que buscan esos activos libres de riesgo mantener un ritmo más o menos constante de emisiones para satisfacer la demanda adicional cada año claro al final ahí el Paganini en última instancia el que hace de garante en última instancia de todo este juego es el contribuyente estadounidense y es la salud de la economía estadounidense y si la salud de la economía estadounidense en algún momento se resiente o se acumula mucha más deuda de la que se está dispuesto a absorber que es lo que pasó durante el COVID básicamente pues entonces tienes una inflación un periodo inflacionista que diluye parte del valor de esa deuda y la hace regresar a valores algo más sostenibles financieramente claro después de haber hecho un impago inflacionista algo más sostenibles en el medio largo plazo yo creo que ese es un poco el juego y la cuestión es si Estados Unidos va a continuar desempeñando ese rol en solitario a largo plazo que por un lado le beneficia porque le otorga una capacidad de endeudamiento muy grande pero por otro no voy a decir que le obliga pero casi le empuja a endeudarse mucho y claro esto de endeudarte demasiado o de emitir deuda para satisfacer la demanda del inversor no porque tú digas oye yo aquí tengo un proyecto muy rentable hace falta deuda emito deuda y además me la compran a tipos bajos fantástico emito deuda a tipos casi cero y puedo emprender este proyecto ultra rentable no Estados Unidos tiene que emitir deuda aun cuando no sepa en qué invertirla está muy empujado a emitir deuda aun cuando no sepa en qué invertirla y eso también de alguna manera va debilitando la salud económica y financiera de un país porque el país se va volviendo adicto al endeudamiento no al endeudamiento productivo sino al endeudamiento para financiar exceso de gasto corriente y todo para que el acreedor interno o internacional tenga ese activo libre de riesgo que está respaldado por la capacidad tributaria del país pero claro el país va incrementando en paralelo su capacidad de devolución de deuda o a lo que aboca al país es a ciertos estallidos inflacionistas que reordenen las finanzas a costa también de esos acreedores que han comprado esos títulos de deuda creyendo que eran activos libres de riesgo pues bueno esa es la situación en la que estamos ahora mismo y como digo salvo que aparezcan otros emisores de activos libres de riesgo pues probablemente Estados Unidos siga desempeñando ese papel claro aquí está la cuestión también que me parece relevante y que va al hilo de lo que comentas de el inversor claro y si el principal inversor vuelve a convertirse y cada vez ocupando más parte de la tarta el banco central entramos en esa espiral perversa que ha sucedido en Japón por ejemplo de al final depender del banco central exclusivamente para que esa deuda sea comprada por el propio banco central ¿no? y al final Sí, pero fíjate que el banco central no es el inversor final el banco central es un intermediario que intermedia entre el gobierno que es el que emite deuda y el que mantiene en reserva el pasivo que emite el banco central precisamente al comprar esa deuda y la cuestión es ¿hay demanda suficientemente amplia para acomodar toda esa nueva oferta de dólares la demanda de dólares es creciente moneda de reserva global o demandas dólar o demandas deuda pública pero es un continuum de pasivos del estado estadounidense que son demandados globalmente si tú emites muchos más de esos pasivos ya sean dólares o deuda pública a corto plazo vas a tener inflación vas a tener una dilución del valor de esos pasivos si emites demasiado pocos vas a tener una revalorización de los mismos y por tanto tipos muy bajos o tipos de interés negativos entonces la cuestión es ¿hay inversores o hay bancos centrales extranjeros por ejemplo grandes fondos monetarios grandes fondos de inversión que quieren aparcar en última instancia porque todo esto que estoy mencionando fondos monetarios o fondos de inversión también son intermediarios en última instancia pues las poblaciones ahorradoras del resto del mundo que quieren tener una parte de sus carteras intermediada por estos agentes en activos libres de riesgo básicamente en dólares y claro el único que emite dólares es el gobierno estadounidense o bueno el estado estadounidense incluyendo el banco central en él pero el punto es ¿pueden surgir otros emisores de activos libres de riesgo que compitan con el dólar de tal manera que Estados Unidos pierda ya no la hegemonía geopolítica que eso es un tema muchísimo más amplio que se me escapa de todas todas sino la hegemonía monetaria que hoy en día tiene que hoy en día tiene y y en principio claro no es imposible pero lo cierto es que ahora mismo tampoco veo candidatos alternativos para el corto medio plazo muy claros que puedan reemplazar a Estados Unidos en esa hegemonía monetaria o financiera es que está claro que dólar moneda de reserva mundial depósito de valor podemos incluso incluir ahí a Bitcoin ahora cada vez más ¿no? y reserva de valor oro pero lejos de ahí cuesta salirse de ese puzzle ¿no? bueno y hombre si quieres claro si incluyes a Bitcoin pues también podríamos incluir el oro podríamos incluir inmuebles lo que pasa que Bitcoin el oro los inmuebles el arte que son formas también acciones blue chips ¿no? es decir de grandes empresas que tengan un valor bastante estable todo eso actúa en cierta medida de depósito de valor pero es un depósito de valor bastante menos líquido que los títulos de deuda pública estadounidenses porque sobre todo si es deuda pública a corto plazo porque si uno mira hago aquí un paréntesis ¿no? si uno coge la rentabilidad real de las letras del tesoro de Estados Unidos durante las últimas décadas uno tiene una rentabilidad prácticamente plana incluso positiva ¿no? pero prácticamente plana es decir que con las letras del tesoro históricamente tendrás años que sí años que no pero en promedio cubres la inflación entonces claro si tú tienes un instrumento que te protege contra la inflación y que a corto plazo medio año un año te reintegra dólar por dólar toda la liquidez que has metido tienes una reserva de valor muy líquida en cambio claro el oro a largo plazo también te protege contra la inflación bitcoin si lo hace como el oro pues también te protegerá a largo plazo contra la inflación pero claro si tú tienes tu liquidez inmovilizada ahí y al cabo de un año la quieres recuperar exactamente a qué precio lo vas a hacer al cabo de un año puede ser un momento conveniente para vender o muy inconveniente con la deuda pública a corto plazo ese problema no lo tienes por tanto claro si tú tienes si tú atesoras tu valor en dólares en moneda ahí vas a palmar vas a palmar porque a poca inflación que haya vas a ir perdiendo valor si tú lo inviertes en deuda pública o en activos referenciados a la deuda pública las cuentas de ahorro que hemos mencionado antes por ejemplo de Freedom pero que en última instancia tienen conexiones con títulos de deuda pública pues vas a mantener tu poder adquisitivo e incluso ganar un poco si tú lo inviertes en bitcoin o en el oro pues más o menos vas a conseguir lo mismo que invirtiendo en deuda pública bitcoin obviamente muchísimo más en los últimos años pero porque es un activo en emergencia y en adopción generalizada estoy pensando en el momento en el que ya esté más o menos generalizado y por tanto no siga escalando exponencialmente de precio que haga algo similar a lo que está haciendo el oro pues ahí vas a ser capaz a largo plazo de también conservar tu valor quizá ganar algo pero la facilidad de liquidación en casi cualquier momento va a ser menor vas a a lo mejor tienes que vender en coyunturas en las que no te conviene vender pero tienes esa necesidad ahora ¿qué te ofrece el oro o bitcoin frente a la deuda pública? pues otro tipo de ventajas que la deuda pública no te va a ofrecer nunca por ejemplo la más difícil confiscabilidad la más difícil dilución del valor a través de de inflación no prevista la más difícil expropiación fiscal de sus activos la posibilidad de fugarte del país incluso a un país que no reconozca no sé si nos fuéramos a Rusia pues a lo mejor tendríamos dificultades en ciertos lugares para que nos aceptaran ahora mismo dólares por todo lo que ha sucedido durante los dos últimos años pero nos aceptarían oro y también bitcoin sin demasiados problemas entonces son depósitos de valor alternativos cada uno con sus pros y sus contras y por tanto van a estar siempre compitiendo entre sí pero bueno me he desviado un poco de lo que estábamos hablando pero al final es eso es el la deuda el dólar tiene una pata adicional que es la deuda pública en dólares que te actúa como depósito de valor y protección contra la inflación pero en última instancia ¿de dónde procede el valor del dólar y de la deuda pública? de la capacidad de los estadounidenses para pagar impuestos y por eso la posición de Estados Unidos como emisor de activos libres de riesgo globales depende tan críticamente de la evolución de su economía porque si su economía se para o se estanca y la deuda pública sigue creciendo a ritmos altos pues obviamente llega un momento en el que no tenga capacidad de sostener ese valor que no haya tanta demanda de pasivos de Estados Unidos y entonces tengas o inflación dilutoria del valor o eso sería más improbable pero tampoco imposible o directamente alguna quita para restablecer la sostenibilidad financiera del país antes de pasar a lo siguiente que lo has dicho has vuelto a mencionar Freedom24 antes se me ha olvidado decir que tenéis ahí abajo también el QR por si queréis descargar la plataforma insisto yo creo que merece la pena estas colocaciones de dinero a largo plazo es mi opinión personal no es una recomendación de inversión y que le echéis un ojo a todo esto pero quería tratar otro tema que también ha sido muy de actualidad esta semana y que lo anunciaba también cuando anunciaba hoy valga la redundancia el directo que íbamos a tener aquí y es los 100 primeros días de mi ley unos primeros 100 días en los que se ha conseguido un equilibrio fiscal durante dos meses consecutivos se ha conseguido moderar algo la inflación que se ve a Argentina con menos riesgo a la hora de precisamente esa colocación de deuda pública una serie de avances o progresos en materia económica que son dignos de comentar por aquí que te han parecido estos primeros 100 días cuáles son los puntos a favor que son estos que también estoy comentando y otros más también pero puntos que también quedan por hacer con respecto a lo que viene por delante yo resumiría prácticamente todo diciendo todo lo de la estabilización macroeconómica de Argentina diciendo que la clave es el equilibrio presupuestario el superávit fiscal y la sostenibilidad del mismo fue una sorpresa muy positiva que en enero que fue el primer mes completo de Javier Milei al frente de la presidencia de la república argentina fue una sorpresa muy positiva que ya en enero hubiese un superávit presupuestario por primera vez en 12 años que se dice pronto no es que bueno de vez en cuando haya un superávit no por primera vez en 12 años superávit presupuestario y a su vez en febrero se ha repetido ese hito no había dos meses consecutivos de superávit presupuestario desde 2011 hace 13 años eso ha insuflado bastante optimismo en los mercados financieros y es normal porque si ese superávit se mantiene Argentina va a salir del pozo va a crecer más o menos eso depende de otros factores pero el desajuste monetario fiscal se va a remediar es decir la inflación va a desaparecer el país va a volver a acceder a los mercados financieros a los mercados de capitales el mercado de crédito interno va a volver a funcionar porque ahora mismo a lo mejor mucha gente no es consciente de ello pero en Argentina no se dan hipotecas no hay capacidad para dar hipotecas a 20 o 30 años por parte del sistema financiero por tanto imaginemos el mercado inmobiliario desde el lado de las familias está paralizado entonces todo eso si hay equilibrio presupuestario a medio plazo se va a solucionar la cuestión es cuán sostenible es ese superávit presupuestario y y yo diría ahora mismo que no es muy sostenible salvo por la voluntad digámoslo así radical de mi ley de hacerlo sostenible cueste lo que cueste me explico ¿por qué se ha conseguido ese superávit presupuestario? pues en menor medida por ajustes nominales del gasto que se han aprobado por ejemplo se ha paralizado la obra pública se han prácticamente eliminado las transferencias discrecionales a las provincias pero sobre todo por la licuación del gasto público claro eso desde una desde la perspectiva de un país como España no se entiende muy bien pero claro si tú tienes una inflación del 25% mensual como fue en diciembre o del 20% mensual como fue en enero o del 13% mensual como ha sido en febrero y tú no aumentas el gasto en esa misma proporción lo que estás haciendo en términos por ejemplo recaudatorios porque la recaudación en términos nominales si te va creciendo y te crece mucho y si tú no aumentas el gasto lo que significa es que más ingresos nominales mismo gasto nominal que antes superávit pero claro esa licuación del gasto público a través de la inflación que es lo que ha bueno es lo que ha generado un recorte real del gasto público y por tanto un superávit yo creo que tiene las patas cortas tiene las patas cortas porque el mayor ajuste lo han sufrido los pensionistas y claro los pensionistas pues ya están reclamando que les suban la pensión y les compensen todo lo que no ha subido durante los últimos meses ahora mismo el gobierno de mi ley está buscando una solución intermedia que sería subir un 12,5% las pensiones por lo que no se han subido durante los últimos tres meses y a partir de abril subirlas siempre conforme a la inflación claro si durante los últimos tres meses ha habido una inflación del 50% o del 60% y tú la subes un 12% pues las ha recortado de manera muy apreciable ¿no? ¿se van a contentar los pensionistas con esto? pues no lo sé pero si no se contentan se movilizan los partidos políticos actúan como altavoces y correas de transmisión de las protestas de los pensionistas y estoy hablando solo de pensionistas también podríamos hablar de empleados públicos que es una situación parecida pues claro si al final se termina aumentando nominalmente el gasto todo lo que no se ha aumentado en los meses anteriores volveremos a estar en las mismas con un agravante y es que los ingresos públicos aumentan en términos nominales claro pero en términos reales caen y todavía solo tenemos datos de enero y febrero pero la caída real se está pronunciando no diré las cifras exactas pero en enero la caída de los ingresos reales interanual fue de en torno al 1% en febrero del 8 o 9% entonces claro si los ingresos te están cayendo por la recesión en la que está la economía argentina como consecuencia del necesario ajuste de todas estas variables macroeconómicas y mientras te caen los ingresos reales no nominales pero si reales tú vuelves a aumentar muy sustancialmente los gastos reales o sea aumentar los nominales por encima de la inflación entonces volveas a una situación de descuadre financiero y yo creo que hasta cierto punto esto es por desgracia inevitable y la cuestión que es en lo que confían los mercados financieros y yo también hasta cierto punto confío es que aunque todo esto suceda mi ley está obsesionado con el equilibrio presupuestario y si se descuadran las cuentas por un lado buscará cuadrarlas con recortes o incluso ya lo veremos en la negociación de la ley de bases del proyecto liberalizador de la economía con subidas de impuestos esto es una petición que le hacen los gobernadores provinciales pero que hasta cierto punto a él no le viene mal para alcanzar el equilibrio presupuestario subidas de impuestos yo sí creo que él está muy convencido porque además lo entiende y tiene razón en que el equilibrio presupuestario es innegociable y que si ya digo si se descuadran las cuentas por un lado las va a cuadrar por el otro y eso es lo que están comprando ahora mismo los mercados financieros y por lo que hay tanto optimismo sobre la capacidad de repago de la deuda de Argentina todavía hay un descuento muy grande pero el riesgo país ha caído de manera muy sustancial en los últimos dos meses el peso se ha estabilizado frente al dólar y esto de nuevo también es así porque si tú dejas de emitir pesos como se han dejado de emitir porque no necesitas monetizar el déficit porque no hay déficit e incluso si tienes superávit si tienes superávit significa que estás reabsorbiendo más pesos que los que vuelves a añadir a circulación por lo tanto hay una reducción neta del stock de pesos el peso ha sido la moneda o de las monedas que más se ha apreciado durante las últimas dos o tres semanas de febrero y ahora está estabilizado frente al dólar entonces todo eso sí se ha conseguido pero por la llamada ancla fiscal es decir por la expectativa de que Argentina va a ser capaz de mantener durante al menos el gobierno de mi ley la estabilidad presupuestaria si eso se cae si volvemos al déficit público como consecuencia de todos los factores que he mencionado antes y mi ley no es capaz de reaccionar recuperando ya no el superávit la estabilidad presupuestaria no primaria sino incluso computando el pago de intereses Argentina va a tener otra vez problemas macroeconómicos serios y sin esos problemas macroeconómicos solucionados el país no va a levantar sostenidamente cabeza porque no va a traer capitales no va a tener un mercado financiero interno estructurado no va los empresarios no van a poder efectuar el cálculo económico porque con precios tan sumamente fluctuantes es muy complicado invertir a largo plazo sin que un mal cálculo de inflación te consuma gran parte de tu inversión por tanto la clave para salir del pozo es el equilibrio presupuestario y ojalá ojalá continúe sí veremos el otro día no sé si le echaste un ojo y lo pudiste ver salió un informe de BBVA de BBVA Research sobre las perspectivas de Argentina y decían 150% de inflación 2024 50% 2025 recesión con una contracción del PIB del 4% este año y rebote del 6% el año que viene ¿es un contexto que a ti te puede cuadrar? la verdad es que no no he considerado o no he estimado el efecto arrastre a final de año de de la inflación que ya hemos experimentado ¿no? porque por mucho que mejore la inflación durante la segunda mitad de 2024 si ya has tenido pues un ciento y pico por ciento durante la primera mitad pues no te vas a ir mucho más o sea no vas a mejorar mucho las cifras ¿no? a mí sinceramente un 50% de inflación para 2025 me parece muy alto si se mantiene el equilibrio presupuestario pensemos que ya estamos hablando en marzo ya lo veremos pero si miramos datos de inflación instantánea o vamos semanal de rubros como los alimentos que son tienen mucho peso dentro del IPC argentino estamos hablando ya probablemente de inflaciones por debajo del 10% ¿vale? y es una tendencia que creo que si se mantiene el equilibrio presupuestario se va a acusar significativamente en los próximos meses como digo en 2024 en parte el año está perdido por los muy malos meses que estamos teniendo y que aún vamos a seguir teniendo hasta mitad de año o más allá de mitad de año pero 2025 si se ha conseguido estabilizar la situación financiera del país y por tanto se ha estabilizado la demanda de moneda se ha reducido se ha paralizado se ha congelado la emisión de moneda vuelve a haber demanda de deuda pública argentina a precios más altos que los actuales yo no veo un 50% de inflación en 2025 claro si dices no es que va a seguir el déficit va a seguir la emisión pues entonces sí claro pero entonces tampoco veo una recuperación muy fuerte porque es complicado que que haya una recuperación fuerte si no tienes controlada la inflación es más si mi ley no consigue controlar la inflación porque no consigue cuadrar las cuentas de manera sostenida yo creo que el gobierno de mi ley no va a sobrevivir porque todo su crédito y todo su capital político está invertido en el control de la inflación si no controla la inflación con el ajuste doloroso que está haciendo y que es necesario para controlar la inflación si haces algo muy doloroso para controlar la inflación no la controlas pues no sé hasta qué punto el gobierno de mi ley sería capaz de mantenerse en el poder y la inestabilidad política lastraría muchísimo la capacidad de recuperación del país entonces bueno yo creo que son proyecciones conservadoras porque es muy complicado ya lo es en una economía más o menos estable como pueda ser una economía europea hacer proyecciones a 2025 en una economía tan caótica y tan explosiva como la argentina pues creo que hacer proyecciones a 2025 es muy osado y muy casi casi de de futurologo pero dicho esto creo que no es en absoluto descartable que argentina tenga tasas de inflación muy por debajo del 50% en 2025 si las condiciones macroeconómicas actuales de estabilidad presupuestaria y de congelamiento de la base monetaria siguen en pie hablando una temática que también quería tratar y que la comentábamos antes sobre todo para la gente de mi generación que está preocupada yo que soy millenial y que bueno pensamos y planteamos la inversión de cara a la jubilación de que el sistema público es complicado que se pueda sostener con el paso del tiempo el otro día en una charla off the record que tenía con alguien muy vinculado al mundo privado de las pensiones y que está en constante contacto pues con incluso parte ministerial y decían bueno vemos muy difícil hay poca negociación hay que hacer y bueno me estuvo explicando y me dijo el problema es de aquí hasta 2048 a partir de 2048 break even y empezamos de nuevo pero el problema es los que se jubilen en ese tramo y los que entremos en ese rango que somos muchos claro que se puede hacer desde el plano individual para evitar esto y además que mucha gente no cae en el verdadero problema que tenemos con una pirámide poblacional invertida y con una situación en la que va a haber un trabajador por un pensionista y hay comunidades autónomas en las que estamos en ese contexto pero cada vez vamos a un ratio más bajo claro como lo hacemos y como puede hacer también el estado que hará meter más impuestos meter más gasto público para evitar esto claro a ver cuando hablamos de los problemas de sostenibilidad del sistema público de pensiones es importante dejar claro que no nos estamos refiriendo a que se vayan a cobrar pensiones de cero euros es decir que vaya a quebrar el sistema formalmente y vaya a repudiar todas las obligaciones que tiene con los pensionistas ese no es el caso o no va a ser en absoluto el caso lo que sí puede suceder y creo que sucederá o vamos que es bastante probable que suceda es que las pensiones no vayan acompasadas a los salarios a los que uno acceda a la jubilación es decir que la relación entre los últimos salarios que uno ha percibido durante su carrera profesional y en función de los cuales ha construido un determinado nivel de vida van a guardar una relación bastante más precaria con las pensiones que va a cobrar una vez jubilado que la actual actualmente la llamada tasa de sustitución bueno depende como la calculemos pero puede estar en torno al 70% de tal manera que pues uno cuando se jubila cobra en torno al 70% de sus últimos salarios lo cual está bastante bien porque si sufres una pérdida de 30 puntos de ingresos sobre los que percibías pero también pensemos que tal como está la estructura de propiedad en España muchos también terminan de pagar más o menos la hipoteca cuando prácticamente se jubilan con lo cual una parte del salario que suele ser un tercio la destinabas a pagar la hipoteca eso lo dejas de pagar te jubilas y bueno más o menos la renta disponible se queda en un nivel bastante similar pero claro si en lugar de cobrar el 70% de los últimos salarios cobramos el 50% o el 45% que son las proyecciones que hacía España hasta que le empezaron a meter al modelo datos muy optimistas como que la inmigración se va a multiplicar eso en parte no es tan optimista está sucediendo pero ya veremos si se mantiene la tendencia durante los próximos 30 años que la natalidad se va a disparar eso sí es bastante optimista porque de hecho sigue por los suelos y muy alejada del nivel al que ya debería estar según el modelo que la tasa de participación o la tasa de actividad va a aumentar sustancialmente también la tasa de paro se va a ubicar en torno al 7% bueno son supuestos bastante optimistas casi presuponiendo que no hay ninguna otra crisis importante en España durante las próximas décadas que si no se dan y no se dan todos ellos a la vez va a haber que reducir de manera relevante y aún dándose va a haber o que pagar más impuestos o que asumir determinados recortes pero bueno pero si no se dan seguro que va a haber que reducir esa tasa de sustitución y eso claro es un problema no porque no se vaya a cobrar nada como decía sino porque uno cuando acceda a la jubilación va a tener que empeorar su calidad de vida va a tener menos ingresos disponibles y va a tener que empeorar su nivel de vida salvo que en paralelo haya ahorrado por su cuenta para prepararse frente a a esa contingencia si ahorras digamos que ya estás durante tu vida laboral ya estás como conteniendo tu nivel de gasto máximo porque parte de tus ingresos no lo gastas sino que lo ahorras y cuando te jubilas puedes desahorrar lo que has ahorrado para nivelar o subir algo el nivel de ingresos en este caso de ingresos derivados del desahorro que te proporciona el sistema público por tanto la alternativa de ahorro privado a largo plazo creo que es una alternativa que habría que revelar o habría que manifestar en su necesidad dentro del sistema previsional español ¿cuál es el problema? que siempre que alguien incluso desde el Banco de España o alguna autoridad independiente reconocida ha alertado sobre todo esto se le han echado a los políticos encima como acusándole de traidor por poner en duda la fiabilidad del sistema financiero es decir que existe en España sobre todo institucionalmente una especie de omertá de ley del silencio en función de la cual no se puede hablar sobre los problemas estructurales del sistema público español digo desde la política afortunadamente en el ámbito periodístico ¿cuál es el grueso de votantes? me pregunto yo es distinto pero entre políticos o entre cargos públicos supuestamente independientes son temas que no se pueden tocar y eso traslada un mensaje engañoso a amplios sectores de la población porque no se les está alertando de la situación que viene o no se les está alertando con suficiente claridad de la situación que viene y muchos se pueden encontrar con que han acumulado demasiado poco ahorro en relación con el que querrían haber acumulado para mantener su nivel de vida y llegados a ese punto una de dos o sableas más a las generaciones jóvenes y ya están muy perjudicadas actualmente y no van a estar todavía más en el futuro o ese pensionista futuro que no ha ahorrado lo suficiente se va a encontrar con un tren de vida bastante peor del que creía que iba a ser capaz de sostener una vez accedida a la jubilación en ese sentido para ti mecánicas de ahorro como lo que hemos comentado antes de las de las colocaciones a largo plazo de Freedom24 pues que ahora te permiten tener un 5,8% anual que hemos visto antes puede ser una alternativa oye para tener un hábito de ahorro ir colocando parte de ese dinero ahí hombre a ver yo creo que ahí estamos hablando de un perfil de ahorro a largo plazo que es un plazo bastante superior a lo que ofrece Freedom24 o sea yo creo que para preparar el ahorro previsional hay que pensar más en instrumentos que también se pueden ir adquiriendo por ejemplo a través del broker de Freedom24 acciones con mentalidad de largo plazo y de mantenimiento a largo plazo yo creo que lo que ofrece Freedom24 está muy bien comparativamente para mantener si lo queremos una parte de la cartera muy adversa al riesgo pues oye yo quiero una parte de la cartera muy conservadora de ahorro a largo plazo que no fluctúe y sobre todo liquidez liquidez porque hay inversores que dicen yo no tengo nada de liquidez en ningún momento de ninguna manera yo todo he invertido es una posibilidad pero tener algo de liquidez también te permite primero desde un punto de vista de finanzas personales es recomendable porque si viene algún gasto imprevisto y no tienes liquidez vas a tener un problema pero incluso desde un punto de vista inversor tener algo de liquidez remunerada además claro porque si la tienes en remunerar el coste es alto pero no sé imaginemos que viene una crisis imprevista y se hunde un 30% del mercado bursátil bueno pasó en 2022 tampoco es algo tan extraordinario y claro si tú tienes liquidez ahí dices oye pues entro es un buen momento para entrar y eso lo puedes aprovechar si lo tienes todo invertido pues te cae el mercado un 30% y te has caído tú con el mercado un 30% entonces bueno yo creo que al final uno ha de componer una cartera con dependerá del volumen de ahorro claro porque si uno no tiene una capacidad de ahorro enorme tampoco puede diversificar entre muchas tipologías de activos pero para niveles de ahorro medios altos ha de ir componiendo una cartera de inversión con activos distintos y diversificados incluso geográficamente no concentrarlo todo en España y bueno en ese sentido por cierto Freedom 24 como está radicado en Chipre pues también te ofrece una cierta diversificación territorial cartera de activos diversificada entre clases de activos geografías de activos con funciones distintas la bolsa es una forma muy potente de capitalizar a largo plazo productos como el de Freedom 24 son una forma de mantener la liquidez componer una cartera de bonos por ejemplo aunque sea a largo plazo o de acciones si lo queremos pero más enfocadas al dividendo y no tanto a la revalorización son una forma de ir componiendo una parte de tu cartera que te proporcione un flujo periódico y más o menos previsible de ingresos para no tener que liquidar el principal el capital con el objetivo de obtener renta sino vivir de las rentas que te proporciona esa cartera entonces bueno dependiendo de los objetivos también del momento vital en el que se halla una persona claro cuando uno es muy joven casi todo ha de ir a parar a buscar capitalizaciones muy agresivas de su ahorro cuando uno se va acercando a la jubilación pues ya tiene que ir dándole más peso a la liquidez bueno eso ya cada uno preservación de capital yo me voy a jubilar dentro de cinco años puede decir uno y todo en bolsa bueno vale cada uno pero digo el promedio sería más liquidez y más fuentes de ingresos vía intereses vía dividendos estables previsibles y seguros y menos en fuertes revalorizaciones potenciales del capital que por su misma lógica también implican riesgos de caídas importantes pues lo que os decía antes si queréis remunerar esta parte de la liquidez con este producto que os ofrece Frido24 lo hemos comentado antes ya sabéis tenéis el link os lo pasa Cris por el chat y también en YouTube lo tendréis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo por cierto si os gusta este contenido lo que os digo siempre que dejéis vuestro comentario dejéis vuestro like que os suscribáis al canal que siempre ayuda una última cuestión porque no hemos comentado preguntas que han dejado por aquí por el chat que al final la conversación iba interesante y ligando un tema con otro y me voy a quedar con una que me parecía muy muy interesante de Bull Stocks que dice Waller de la Fed ha propuesto hacer una operación twist inversa comprando letras del tesoro para así desinvertir la curva favoreciendo el sector bancario ¿qué opina Rayo sobre esta medida? me parece una pregunta inteligente e interesante así que sí la verdad es que no no lo leí o sea no he leído la propuesta la cuestión es si tú ahora te pones a comprar letras del tesoro a corto plazo para para bajar los tipos de interés que entiendo que es lo que se está planteando pues eso es equivalente a bajar los tipos de interés quiero decir la Reserva Federal ¿cómo fija los tipos de interés? bueno ahora mismo los fija a través de la remuneración sobre reservas pero que esa remuneración sobre reservas se trasladan al mercado secundario si tú lo que haces es todos los instrumentos de deuda a corto plazo más o menos sustitutivos de las reservas bancarias la deuda pública de manera paradigmática pues ahí compras masivamente para bajar el tipo de interés para subir el precio y bajar el tipo de interés pues eso es equivalente a bajar los tipos de interés al que remuneras las reservas y por tanto para ese viaje no haría falta tantas alforjas quiero decir si la Reserva Federal quiere bajar los tipos de interés pues que los baje no que los mantenga comprando deuda pública a corto plazo lo cual es un poco o sería un poco absurdo ¿no? porque si estás remunerando las reservas al al 5% y al mismo tiempo estás comprando deuda al 3% emitiendo además reservas que vas a remunerar al 5% no tiene mucho sentido ¿no? pero ya digo no he leído la propuesta a lo mejor vienen otras características que ahora mismo se me escapan pero que si el objetivo es bajar los tipos de interés a corto plazo para aliviar las tensiones sobre el sector financiero baja tipos no veo para qué comprar deuda pública bajando tipos bajando el tipo al que remuneras las reservas y ya se irá todo eso a deuda pública a corto plazo ahora subir el precio y bajar el tipo de interés que es lo que vamos cabe esperar que suceda si bajan tipos y por eso decía antes que bajar tipos es una de las yo creo que prioridades de la FED para aliviar las tensiones en el sistema financiero pues muy completo todo lo que hemos comentado nos quedamos con muchas preguntas en el tintero perdonadme al final teníamos que abordar muchísimos temas que estaban ahí pero muchísimas gracias a todos por participar y por dejar vuestros mensajes por supuesto a Juan por la charla como siempre un placer nos veremos por aquí el mes que viene como siempre y nada que espero que os haya gustado muchas gracias Juan muchas gracias a todos mañana 5 de la tarde estaré por aquí analizando toda la situación de la economía y con un informe en exclusiva que vamos a tener por aquí que vamos a comentar para todos vosotros así que qué mejor manera de dar la bienvenida a las vacaciones de Semana Santa que despedirnos por todo lo alto mañana así que lo dicho si veis esto desde YouTube lo que hemos comentado antes y si lo veis desde el YouTube de Juan Ramón Rayo que por cierto tenéis que seguirle tenéis ahí el enlace de Freedom24 en YouTube en la caja de descripción y en el comentario fijado lo tendrán por ahí además que tenéis ahí abajo ya lo veis el QR lo dicho Juan un placer muchísimas gracias como siempre nada muchas gracias Héctor y hasta el mes que viene eso es y al resto nada nos vemos mañana y un abrazo muy grande espero que tengáis muy buena tarde y si estáis de vacaciones pues nada disfrutad chao hasta mañana chao chao ¡Gracias!